Bueno, ahora hace que te has superado, ¿cuánto rato más o menos? Como poco más de la hora. Media hora, maravilloso. ¿Cómo estás? Me sentado bien. ¿Sí? ¿Mejor de lo que esperabas? Mucho mejor. Como si no te hubieras superado. ¿Has caminado ya y eso? Sí, te fui a la sala, al baño. ¿Has ido ya al baño y todo? No, no, no he ido al baño. Para mirarte, ¿no? Bueno, y vestirte. Muy bien, cuéntame lo más importante, ¿cómo te ves? Muy distinto. Tiene el grosor y tiene el tamaño bastante amplio. Pinta bien, ¿no? Sí, sí. Ahora tenemos que esperar seis meses, lo tienes claro, lo tenemos clarísimo, para que las células se reproduzcan, para que nos vayan dando ese volumen y para ver el resultado final. ¿Te ha explicado la doctora los ejercicios? No. ¿Todavía no has explicado los ejercicios? No, 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 no. Hace ahí en el piloto. Ah, vale, vale. Son sencillos. Perfecto. ¿De dónde vienes tú? Cuéntanos. De San Juan. ¿De San Juan? ¿Qué más? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Me quedé allí un San Juan en el alicate, ¿sí? ¿Cómo has hecho un poco de logística? Cuéntame. Este, nada, este... Hablamos, mandaste un mail, ¿no? Te llamé yo por teléfono. Exacto, exacto. Lo había visto ya por internet. ¿Por YouTube? Por YouTube. Muy bien. Y así, pues contacté y tomé la decisión. Muy bien. Te viniste, te vimos en la consulta, ¿no? Sí, exactamente. Hemos hecho la cirugía. ¿Cuántos días te quedas en España? Estoy hasta el día cinco. Como cuatro... Se queda cuatro días, pero porque quiere aquí disfrutar de Valencia. Exacto. A ver si puedo, por lo menos ya, porque ya me quita la tensión. Sí, una cosa, tú estás... Ahora te puedes ir a comer una paella a la playa si quieres, no hay ningún problema. No hay cualquier cosa. Sí, 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 al revés. Yo quiero que camines, que andes, que te muevas, que... No que la uses, no la puedes usar. No, 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 no. Eso, eso habrá tiempo de momento. Pero cuando antes, genial. Pues oye, muchísimas gracias, Crack. Ya has hecho todo. Lo que hemos dicho antes y encantado de que nos cuentes un poquito más. Ya tenemos uno al año o así. Muchas gracias. Gracias.